No me despiertes cuando vengas y no me hables al oído Ya no me sirven tus palabras Apagué el sueño demasiado temprano Dejé una carta en la mesa Con muy poca lucidez Pero el amor no se olvida Toda mi vida rendida a tus pies Hay momentos que no recuerdo nada Hay momentos que no puedo olvidar Hay momentos que por las madrugadas Me arrepiento y empiezo a temblar Cinco segundos de gracia Y mil horas sin razón Sé que mis lágrimas en espejos fríos Y soy la sombra de ayer Hay momentos que no recuerdo nada Hay momentos que no puedo olvidar Hay momentos que por las madrugadas Me arrepiento y empiezo a temblar Hay momentos que no recuerdo nada Hay momentos que no puedo olvidar Hay momentos que por las madrugadas Me arrepiento y empiezo a temblar A temblar A temblar A temblar A temblar Frente a la catedral A temblar 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 No me despiertes cuando vengas Y no me hables al oído Ya no me sirven tus palabras Apague el sueño demasiado temprano Gracias por ver el video